¡Hola gente! Bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo al espacio de manos de Ogain. Y pues estamos aquí una semana más, esperad que bajo ahí ese segundito para que yo lo escuche mucho menos. Pues bienvenidos una semana más a este gran juego. Y bueno, pues para empezar quiero felicitaros las navidades desde Ogain y también deciros que no he hecho una mierda ya de por sí, pero de verdad no he hecho nada por eso, por la semana porque estaban las navidades, ¿no? Está lo de Nochebuena, Navidad y la semana que viene pues voy a hacer prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es Nochevieja, Año Nuevo, bla, bla, bla. Y así incluso añadiendo el Día de Reyes, que también ese día lo tengo súper ocupado y esa semana pues está entre ir a casa de no sé quién para felicitar, feliz año, feliz año. Está continuamente diciendo feliz año, desde el año pasa que no nos vemos. ¡Guau, sorpresa! Y cosas de esas, ¿no? Pero igualmente quiero hacer un vídeo sobre la semana que viene, como la semana que viene aún vamos a seguir estando en 2019, voy a hacer un vídeo sobre mi año y Ogain. En plan, ¿cómo ha sido mi año en Ogain? Que sí, he jugado poco, pero mucho tendré que decir, o poco, da igual, pero es simplemente para dejaros subidos el vídeo, ¿vale? Al igual que voy a hacer también con Icaria y con Grecopolis y también con Rise of Kingdom, ¿vale? Que aunque, por ejemplo, Rise of Kingdom y este, Ogain, he hecho pocas cosas en el año, pero igualmente me apetece traeros algo al canal para que, joder, no sintáis que abandone el canal porque es Navidades y vacaciones y estudiar, ¿vale? Que soy multitasking, puedo hacer varias cosas a la vez, pero no tanto, ¿vale? Relax. Que subí de nivel el... sí, el almacén del cristal, ¿es el cristal, no? Creo que sí. Vale, sí, he subido el almacén del cristal, vale, 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 vale. Entendido. Ya pues tendría que subir el del contenedor del deuterio porque cuando me puse, ayer mismo, porque sabía que hoy tenía que grabar, a intentar subir la tecnología de hiperespacio, ya sabéis, estoy intentando desbloquear la red de investigación, lo cual me va a salir por un... Ay, de verdad, tecnología de hiperespacio, solo me queda un nivel más, en plan porfis, y de esta pues me queda el nivel, hasta el nivel 12 del... sí, del laboratorio de investigación. Lo cual, por eso digo que hacer no he hecho nada, ¿vale? Simplemente estuve a punto, como la semana pasada, pues estoy a nada, a un nivelito de la tecnología del hiperespacio. Bueno, el laboratorio de investigación ya lo doy por... cuando tenga, cuando deje de investigar, pues me pongo a hacer el laboratorio de investigación, entonces, vale. Entonces, ¿qué pasaba? Que digo, porque nunca hay suficientes hasta que me di cuenta. Como veis, aquí este, este también está, los 865.000, y entonces dije, joder, es que tengo que subir el maldito este. La verdad es que qué rabia, 256.000 y 255.000. No me digáis que no da rabia, en el sentido de que, joder, por nada, por mil, en plan, tío, te la quedas así en la mano, mil, y los otros pues en el almacén, pero no, no funciona así, una pena. Pues, ¿qué significa? Que tengo que mejorar el maldito contenedor de deuterio. Que bueno, eso sí, he hecho hasta 100 satélites solares, ya sé que... Lo único que no sé si sabréis es cuántos satélites necesitaré aproximadamente para desbloquear luego la investigación de gravitón. Simplemente por hacerme una idea, porque, a ver, saber, sé que van a ser un porrón. Vamos, una lista interminable de hacer satélites solares, pero por saber aproximadamente, ¿sabes? No por ir en plan muy a lo loco, bueno, muy a lo loco. Son 300.000 de energía lo que necesito, no creo que pueda ir más a lo loco. Vale, pero, no sé, por hacerme una idea, ¿vale? Simplemente por eso. A pesar de que creo que antes de centrarme en todo esto, a pesar de que todas las veces que entro en mi cuenta de Leda, por cierto, sé que también dije en el capítulo anterior de, a lo mejor, ir meterme en el otro mundo nuevo que salió, pero estuve viendo y también leí alguno de los comentarios que dejáis, que sois súper majos, sobre todo los dos que comentáis que sois súper majos, de verdad, os amos, adoro. ¿Tenéis un monumento en mi estantería de libros de fantasía? Pues igual. Pues, mejor, esto ya lo tengo bastante más adelantado. También, pues, yo que sé, empezar de nuevo todo, pues, tío, soy una tía muy vaga, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero, igualmente, no sé, si en algún momento veo que me canso de este mundo y me apetece volver a empezar, en plan, pues, para ver qué pasaría en un mundo diferente, me parece que este es más de ataque, a pesar de que estoy en recolector, aunque cada uno que sea lo que quiera, que sea, pues, yo que sé, que estemos algunos juntos, en plan, ya he leído en comentarios uno de vosotros que habéis dicho que me meta en un mundo donde está él, pues, es que creo que tiene pinta de que el mundo también está bastante avanzado, y yo que soy una tía muy lenta, una jugadora muy lenta, en el sentido de que es nuevo todo para mí, crecer, también tengo otros juegos también en los que estoy metida, entonces me cuesta un poco, pues, eso, barajear bien las cosas, ¿no? manejarme bien entre pasillitos, pero, igualmente, no lo descarto en ningún momento, ¿vale? Es posible que, a lo mejor, como propósito de año nuevo, será, pues, meterme en uno en el que estemos la mayoría juntos y nos echemos unas risas, ¿vale? Y, por último, antes de seguir con, pues, básicamente, la mierda que no he hecho, ¿sí? Pues, que también estuve mirando en Dark Orbit, ¿vale? El juego también, no sé en qué comentario, en qué vídeo me lo dejaron, pero lo leí, y es posible que, para el año que viene, pues, juguemos a Dark Orbit, que hagamos alguna campañita, alguna cosa, pero seguramente será para mayo, junio, ¿vale? Perdonad, pero es que creo que es, salvo, salvo, que vea que alguna serie, pues, ya la, se ha quedado muy atrás y que no me interesa seguir, entonces lo metería ahí, pero, de manera normal, pues, me esperaría el momento en el que tenga más tiempo libre, que sería, básicamente, en verano, ¿no? Y otra cosa, también, acabo de descubrir en mis múltiples, no sé, ahora que estás con lo de las navidades y rollos de esos, he estado haciendo limpia la habitación, y acabo de descubrir el Esparta 2, ¿vale? El juego para PC, que es del 2009, me parece, que no me acordaba yo de que lo compré hace un montón de, un porrón de años, en plan, de segunda mano, y que podríamos hacer, pues, alguna campañita, no sé, a ver qué tal ha envejecido, pues, aquí juntos, ¿no? En plan, en el canal. Eso ya os lo dejo a vosotros, ¿vale? A lo mejor, también sería para verano, seguramente, ese seguramente, si le damos carta blanca al juego, al Esparta 2, sería oficialmente 100% en verano, porque es cuando más tiempo tendría, pues, para grabar las campañas y lo que sea. Pero bueno, vamos aquí a lo que importa, lo que vamos, que es al espacio y a OK, ¿vale? Ahí, ahí va, focus. Bueno, pues, pues eso, lo que he estado haciendo ayer, básicamente, anoche, fue meterle un nivel más a la reserva, al almacenamiento de cristal, y me quedé dormida y se me olvidó hacer un nivel más de la reserva, del almacenamiento de deuterio. Pero, como habéis visto, ya lo tengo, lo acabo de poner, lo cual significa que pronto, dentro de unos minutillos, 17, serán, pues, nada. Y bueno, pues, en el hangar, la verdad es que no he hecho nada, pero al haberle metido un nivel a los dos recursos, puedo meterle un nivel a la investigación. ¿Qué quiere decir? Que voy a investigar a ver, por ejemplo, la nave de batalla, que es la más cercana a este, en plan, supongo. Whisky. Pobre Whisky, mía. Y ahí se de fiesta y no le dejo. Propulsor hiperespacial nivel 4. Vale. Este, el acorazado. ¡Uh! Genial, tecnología láser. Me dijiste que no lo tocará todavía demasiado. Creo que el propulsor hiperespacial se está llevando, de momento, los papeles. La papeleta, todas las papeletas para él. Este es motor de impulso y tecnología de plasma. ¡Ah! Es verdad, ya me acuerdo lo que estaba haciendo anoche. Era meterle el nivel de plasma, más niveles a la tecnología de plasma, porque estaba intentando desbloquear el cañón de plasma este. Vale, vale, vale. Plasma. El plasma era, me parece, el 7, ¿no? En plan, la esta, el cañón este de... Ahora aquí. Sí, ¿no? El cañón de plasma. Sí. ¡Madre mía, qué memoria más poderosa! Bueno, pues entonces sería otro nivel más a la tecnología de plasma. Y así hasta que me canse. ¿Cuántos minutos son? Nada, son 11 minutos. Pues, por último, lo que haría sería vosotros 20. Sí, 20. ¿Qué más darán? Sí, no me voy a... Joder. Otros 20 más. Y así pues voy a ir. 20. Vamos, en plan que todo está bien, en plan funcionando, como que me... Como siento que está todo más completito, como que no estoy haciendo... Cuando siento que el sitio está vacío, es como... Ay, en ese sentido me siento, ¿vale? Vale. En instalaciones no puedo meterle... Vale, es verdad, sí, sí, y aquí no me deja un nivel más. Qué desgraciada soy, pero le puedo meter un nivel más al hangar, lo cual me quitaría la oportunidad de... Nada, dejadlo. Pero lo que quiero es hacer... ¿Cómo se llama? Más energía, por si acaso, porque le voy a meter más... Es que a estos, últimamente, como siempre, ya sabéis... ¿En serio, whisky, tío? De verdad, mi perro hoy está hiperactivo. Pues... Va a ser que... Esto tiene más... Vale, de momento necesitaría este. Meterle un nivel más y después subir todos los... La parte de los recursos al 10. Y pues... Vamos a meterle aquí un 20. ¿Me da? Sí, ¿no? Perfecto. Pues tendría todo como me gusta a mí, que la verdad es que así siento como que estoy haciendo más cosas a la vez. Lo cual queda muchísimo más a mi moral. Da mucha más energía y más cool. Pues vamos aquí a las instalaciones ahora con el último, Polismasa. Que bueno, podéis observar por estos dos, que me gusta Star Wars, y por este que me gusta la literatura fantástica. Y todavía no he visto la última película de Star Wars, así que, por favor, nada de spoilers, gracias. Vale, en Angar no, pero puedo meterle un nivel al siglo, lo cual pues no me sirve para nada, porque necesito otra vez Dios de verdad. A otro que, también lo voy a meter otro nivel, a otro que, también lo voy a meter otro nivel, esto está 5-5, claro, esto estaba en plan apoyo moral, pero nada. A esto sí que, a este planeta, es que le iba a llamar ciudad, es que no puedo evitarlo, vale, a este planeta sí que le tengo que meter más caña, en plan que se me olviden las tonterías y ponerle de verdad cañilla. Vale, y pues, antes de que se me olvide, no vaya a ser que no tenga para este, y vaya tú que gracia, vale, y pues le metemos este que está de más, vamos que está, que ha alcanzado su máximo esplendor, vale. Pues, básicamente, vamos aquí otra vez al resumen, y veríamos perfectamente cómo está todo bien ahí esperando, a este va, a la tecnología de plasma le queda nada, lo cual es maravilloso. Vamos a volver a rosar, Dios, y pues, básicamente, sé que para todos aquellos que me veis, de verdad, es que me da mucha pena, pero es que de verdad, no he hecho nada esta semana, en serio. Lo único que he hecho ha sido recibir visitas de mi familia y hacer muchas cenas y muchas comidas. Entonces, quiero pediros perdón, vale, por no traer casi nada nuevo sustancial al canal, pero que para el año que viene, como está en mi tibiar, no te preocupes. Entonces, mi lista de cosas que hacer para el 2020, que sí tienes que hacer, ahí no, por favor, todos los días, o al menos, tía, métete más tiempo, y va a ser pues meterle más horas a esto, ¿vale? Porque es que de verdad, yo quiero meterle horas, pero es que a veces el ordenador me hace puuuuuh, después de tantos juegos y tantas cosas, ¿no? Entonces, tomármelo con calma, vale, y pues eso. La verdad es que es lo que voy a hacer, vale, esto ya para planes futuros. Esta semana, ya sabéis, tenéis este capítulo, pero para la semana que viene va a ser pues mi año con tal juego, ¿vale? Y pues también lo que, y ya fuera de cámaras, ya que esto no lo vais a ver hasta el año que viene, jaja, pues va a ser que, pues eso, intentar conseguir mínimo pues el cañón de plasma. Porque en cuanto consigue el cañón de plasma, bueno, a lo mejor el cañón de plasma lo paralizo un poco y me centro en el último nivel de, a ver, que no me acuerdo de todos los nombres de las tecnologías, ¿vale? No soy tan prodigiosa. De tecnología de hiperespacio y ya pues, tampoco creo que tarde mucho porque quiero decir, hago la tecnología del hiperespacio, bueno, son cuatro horas. Las cuatro horas estas, que si estoy haciendo, que si estoy haciendo, que si noche vieja, que si no sé cuántas, pues que sí, que esto sea nivel 7, pero con calma y no a que tienes para rato para que lo veáis vosotros. Lo cual quiero que es eso, quiero que esté desbloqueado, sí o sí, pero sí o sí, el cañón de plasma, haber hecho un par de cañones de plasma. Y pues ya de paso, ya que tengo este alocho, que tendré este alocho y también tendré el cañón de plasma, pues ya meterle mínimo otro nivel más al laboratorio de investigación. Lo cual después me daría pie a conseguir, pues, la red de investigación intergaláctica, que me interesa mucho porque, con tanto de que me lo han pedido, que me lo habéis pedido vosotros y rollos de esos, bueno, que me habéis dicho para investigar, no sé qué, la red de investigación, pues yo lo quiero ya para saber. Me habéis metido, tengo mucho hype, ¿vale? Entonces, pues, va a ser eso. Y la verdad es que es un vídeo cortito, pero que espero que os guste y que veáis que no os quiero abandonar a ninguna de las comunidades. Así que ya sabéis, dadle a like si os ha gustado, dadle a like, si no, en comentarios, lo que queráis, que sabéis que siempre os leo. Y nos vemos la semana que viene. Chao.